Hola a todas y todos los que nos siguen en esta transmisión, a aprendices, tutores y gente en general. Estamos muy agradecidos porque nos acompañan nuevamente en una plática virtual. Recuerden que estas pláticas tienen como objetivo que ustedes aprendan, poder compartirles conocimiento para que lo podamos compartir con todas las personas porque estas pláticas no solo nos sirven para crecer en el ámbito laboral, sino también personalmente. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alinta Deo, formo parte de la Dirección General de Monitor y Control de la Plataforma. Y bueno, antes de comenzar en este día, quiero comunicarles que yo personalmente he seguido a cada uno de ustedes, bueno, no a cada uno, pero sí a varios casos de aprendices que nos siguen en diferentes partes de la República Mexicana. Hay aprendices que se encuentran en lugares remotos y que de verdad están haciendo el esfuerzo por poder ver estas pláticas virtuales y no solo eso, sino seguir formando parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que estoy segura que es una herramienta que le sirve en todos los ámbitos de su vida y que con este esfuerzo se comprometen al desarrollo de un mejor país. También queremos recordarles que este programa es una apuesta del Gobierno de México para fomentar la inclusión laboral de muchos jóvenes que no han podido acceder al mundo laboral, ya sea si han concluido sus estudios o no. Este programa es una gran oportunidad que requiere de una gran inversión por parte del Gobierno. Y bueno, por este programa también queremos compartirles que han pasado más de un millón de jóvenes y han sido beneficiadas más de 200 mil unidades económicas. Estamos muy contentos con eso porque quiere decir que el programa está dando frutos y todo es gracias a ustedes. Bueno, queremos también recordarles que este programa sigue en pie. Por favor, no se desvinculen. Tutores, aprendizos, no se desvinculen del programa. El programa sigue a pesar de la pandemia. Nos estamos levantando poco a poco y vamos a continuar con esto. Queremos recordarles que estamos en todas nuestras redes sociales. Las transmisiones en vivo son a través de Facebook y YouTube y aparecemos como arroba hub con futuro. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Este espacio es para todos ustedes. Hágan lo suyo, por favor. Compartan este webinar con su familia, con sus amigos, con sus compañeros. Compartan el link por todas sus redes sociales para que más gente pueda tener acceso a estos webinars. Que la verdad, cada uno tiene información valiosa, como se los mencionaba al principio. No solamente para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida personal. Hay quienes conocen la dinámica y hay quienes no. Y yo nuevamente se las voy a platicar. No olviden que nos encuentran como arroba hub con futuro. Y por favor, comenten, díganos todas sus preguntas, todos sus saludos, de dónde nos acompañan. Y con el hashtag, yo soy JCF. Todos los comentarios, dudas, saludos. Yo los voy a estar leyendo personalmente. Y los vamos a analizar durante la plática de hoy. Y al final, vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas con nuestros ponentes el día de hoy. Quédense con nosotros, por favor, para conocer cómo funcionan las empresas de economía social. Y cómo podemos iniciar una nosotros mismos. Es un tema importantísimo. La verdad es que las personas que nos acompañan hoy son personas profesionales. Y que tienen mucha experiencia en este campo. Los invitados de hoy son Jimena Bjornel Camacho, Andrea Guevara Mesa y Christopher Herrera Guerrero. Todos ellos son del Instituto Nacional de Economía Social, INAES. Estamos muy contentos de que nos acompañan. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola. Yo estoy muy bien. Espero que ustedes también. Por favor, cuéntenos un poquito de cada uno. ¿Qué es lo que hace? No sé. Cuéntenos un poquito de cada uno. Y al final, vamos a poder dar inicio a la plática. Ok, pues bueno. Hola a todos. Yo soy Cris Herrera. Durante mucho tiempo me dediqué a trabajar en la universidad. Estuve mucho tiempo dando clases en una universidad en la ciudad de Puebla. Estudié comunicación. Y después estudié una maestría en comunicación y cambio social. Desde hace un año pertenezco al equipo de formación del INAES. Y pues he estado vinculándome en todos los procesos de aprendizaje del instituto. Y estoy muy contento de estar aquí con todos los aprendices de jóvenes construyendo el futuro. Muchas gracias, Cris. Jimena, ¿nos puedes hablar un poquito de ti, por favor? Claro que sí. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Y pues bueno, les cuento que yo estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Y la maestría en Diseño Estratégico e Innovación. Después estuve emprendiendo un rato. Y las cosas no salieron tan bien. Y pues decidí empezar a trabajar. Y afortunadamente ahorita estoy trabajando en algo que me gusta mucho y me apasiona. Que es la economía social. Y estamos colaborando en el Instituto Nacional de Economía Social. Ya les contaremos un poquito más. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Andrea, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy feliz de estar con ustedes. Justamente mis perros empiezan a ladrar cuando me empiezo a presentar. Eso es típico de mis presentaciones. Sin mis perros ladrados no existo yo. Yo soy Andrea Guevara. Estudié Ingeniería de Negocios en la Ibero Puebla. Y, bueno, la verdad, estoy joven todavía. Tengo 25 años. Y estoy también en el INAES con Jimena y con Christopher. Y juntos estamos en varios proyectos. Y hoy venimos a contarles un poco de lo que es el emprendimiento colectivo. Que a todos nos apasiona este tema. Entonces, bueno, espero que les interese y tengan muchas dudas que podamos resolverles. Y, bueno, también queríamos invitarlos a otros eventos que tenemos por parte del INAES. Que es justamente un encuentro para jóvenes que les puede interesar muchísimo y pueden sacar demasiada información de él. Si no puedes ayudar a Aline con el video que tenemos preparado para los jóvenes. Claro que sí. Los jóvenes somos un motor de cambio en la sociedad. Si en nuestra formación incorporamos los principios, valores y prácticas de la economía social. Esto podría generar un verdadero cambio en las formas de entender al mundo en el que vivimos actualmente. Para platicar de esto y muchos otros temas. Te invitamos a participar en el encuentro digital. Jóvenes y economía social para el alcance de los ODS en el marco de los webinars rumbo al GIZER 2021. A realizarse el día 27 de agosto vía Zoom. Recuerda registrarte en el siguiente link y no olvides que la economía social la hacemos todos. ¡Qué lindo video! Bueno, comunidad, por favor, comenten mucho, díganos todas sus dudas, todo lo que quisieran comentar. Platícen, no, no, aquí estamos los dos preguntas. Estamos muy, muy felices que nos acompañen. Yo sé que esta información les va a servir muchísimo a todos nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera cederles la palabra para hacer esta plática virtual. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Aline. Gracias. Pues bueno, justamente vamos a empezar con uno de los temas que tocaba en algún punto, Jimena, y que yo desde la universidad, durante los años que estuve trabajando, pues era el medio del asunto, ¿no? Uno está a punto de titularse, uno está a punto de salir, y piensas, pues bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? Empiezan a entrar muchísimas dudas. No sé si muchos de ustedes están justamente en esa posición, en la cual estás a un punto de empezar tu carrera profesional, o a un punto de querer tener tu propio negocio y no sabes cómo hacerlo. Entonces, para ello vamos a hablarles un poquito del contexto por el cual nosotros hemos decidido, el día de hoy, platicar con ustedes de cómo emprender tu propia empresa de economía social. Ok, pues justamente hablando del contexto, ¿no? Por ahí no sabíamos muchísimas cosas. Nos preguntamos hace un rato, ¿cuáles podrían ser estas dificultades para encontrar empleo? Entre ellas, una era muy importante, no sabemos dónde buscar, no sabemos por dónde empezar, no sabemos cuáles son las afinidades que tienen cierto tipo de empresas a lo que nosotros estudiamos. En el caso, por ejemplo, de Jimena, que estudió ciencias ambientales, de repente piensa que tiene que irse hasta Baja California para salvar tortugas, o de repente tiene que irse hasta otro lugar para poder empezar a trabajar en lo que le gusta. Pero, ¿por qué no decidir empezar algo que sea para ella, que sea de ella, y que puedas hacerlo con tus amigos, tal vez? Así es. Luego también es como medio complicado empezar a trabajar, porque justo empieza como esta parte de que las empresas tienen requisitos, que son una locura, o sea, ya sabes, como que de repente te piden 80 años de experiencia y es como, ¿cómo si apenas me estoy graduando? Y cosas así bien locas que dices, como, no, pues, ¿cómo? O sea, no lo voy a lograr. Entonces, o sea, como que ahí empieza a haber un poco de trabas, no sabes dónde buscar y así, entonces como que se va complicando la situación. O estar certificado en 20 mil cosas. Nunca te pasó, Jimena, que justo veías el trabajo ideal, pero la certificación en, no sé, en el caso de la gente que estudia comunicación o la gente que se dedica a cuestiones digitales, Google Ads o cosas así, y no te da tiempo, obviamente, de tener 20 certificaciones, ¿no? Sí, claro. Sí, está como difícil esa parte. A partir de los años de experiencia que te piden también, por ejemplo. Te piden 25 años de experiencia y apenas vas a cumplir 24. Es imposible. Otra de las cosas que también nos suelen llegar a, bueno, solemos vivir en este tipo de cosas son las vacantes poco atractivas, en la que, pues, no están, no son vacantes en las que podemos alcanzar nuestros sueños o nuestras metas y ni siquiera nos están ofreciendo las cosas que nos gustan. Simplemente son las vacantes que a la empresa les importa cubrir, pero no para nosotros crecer como personas en nuestra vida profesional. Como, por ejemplo, no sé, Cris, ¿nos puede contar un poco más de su experiencia cuando salió de la universidad? Justamente yo me dediqué a buscar vacantes por todos lados y llegaba y me decían, no, pues, bueno, está muy bueno tu currículum, pero te vamos a pagar 3.000 pesos mensuales, ¿no? No te alcanza ni para una renta, ¿no? Y tienes que estar de lunes a viernes o de lunes a sábado, inclusive, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Estos trabajos que son agotadores, que te ayudan a matarte lentamente y que poco a poco van, pues, acabando con estas ganas de empezar como un nuevo proyecto y sobre todo con este espíritu emprendedor al principio, ¿no? Entonces, son cosas como completamente difíciles. No sé si preguntarle a todos nuestros aprendices también si ya han buscado empleo, ¿no? O si están en algún momento, ¿saben de casos? ¿Cuáles son estas dificultades a las que también ellos se han enfrentado, por ahí? Podrían irnos contando también en el chat cuáles son los problemas que han ido viendo. Sí, ni hablar también de las prestaciones, ¿no? Como que horarios larguísimos, las jornadas súper pesadas para lo poco que te pagan y luego, pues, también las prestaciones nulas. Entonces, ahí se va dificultando, se va dificultando. Luego hay muchísima saturación laboral. O sea, está difícil. Por otro lado, también tenemos esta cuestión de la saturación del mercado laboral, ¿no? Que están sobre, sobre saturados, ¿no? Uy, no, comunicólogos tenemos 20 mil. Como son de los que finalmente se dedican a hacer de todo un poco, pues, tenemos a mucha gente. Y eso también hace que te quieran pagar poquito o que te quieran poner a hacer actividades que no tienen nada que ver con tu rol. Entonces, la saturación del mercado también poco a poco va siendo una de las cosas que nos va poniendo trabas para poder entrar a este trabajo que nosotros queremos, ¿no? Y, pues, bueno, hay veces que unos son muy afortunados y tienen la oportunidad de integrarse a alguna empresa familiar o así, pero, pues, no todo el mundo tiene. Entonces, pues, como que dices, bueno, ya voy a empezar aquí, ¿no? Pero, pues, la verdad es que no todo el mundo tiene como esa opción. Pero, pues, bueno, esa es otra como opción que tienes cuando sales. Y también tenemos un poco de las empresas que no nos gusta. Por ejemplo, también puede ser una empresa familiar que no te gustaría trabajar ella, pero es lo que hay. Cuéntanos, cuéntanos. Como no puedes entrar a otra cosa, pues, decides entrar a la empresa de tu familia y empiezas a creer ahí un poco profesionalmente, pero, sin embargo, no estás en el lugar en donde te encantaría estar. Es otra de las dificultades que se presenta muy común en estas cosas de buscar empleo. Y justo como nos está contando Jesús Caicero, desde justamente los comentarios de Facebook, dice, no hay trabajo. Efectivamente, es una de las grandes soluciones que venimos a proponerte el día de hoy. Muchas veces, por más que lo intentes, por más que busques, por más que te metas a todas las plataformas digitales, OCC, que te metes a LinkedIn, o que te metes a cualquier cosa, dices, pues, es que no hay, no hay chamba, ¿no? Pues, una de las opciones justamente que tenemos hoy es esta gran alternativa, que sería emprender, ¿no? Y un poco decimos, bueno, emprender, ¿a qué nos referimos con emprender, no? ¿Y de qué consta? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer finalmente yo solo? ¿Lo voy a hacer con mis amigos? ¿Lo voy a hacer buscando un grupo de jóvenes que más o menos hayamos estudiado lo mismo? Pues, nosotros venimos a proponerles una cosa que efectivamente es emprender en colectivo, ¿no? Y para esto, pues, no sé, ¿quién me nos puede empezar a contar? Como ya he emprendido mucho, pues, que entendemos un poco también por toda esta cuestión de emprender de manera individual y después empezar a emprender de manera colectiva. Sí, pues, un poco, o sea, como esta alternativa a todo esto de buscar trabajo, como decía Cris, pues, lo encontramos en el emprendimiento, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué emprender en colectivo y no individualmente? Pues, yo les voy a platicar un poquito de mi historia y, pues, cuando salí de la uni decidí emprender un proyecto que surgió también de un proyecto de la uni. Entonces, pues, estaba como solo con un socio y así. Y, pues, la verdad es que si me pueden ayudar con la presentación, hay algunos puntillos que me gustaría irles diciendo. O sea, implica como muchísimas cosas que tienes que poner. O sea, en primera, pues, el dinero, ¿no? Y, pues, también, o sea, como que te tienes que volver experto en todo. O sea, como en cómo llevar la administración de la empresa, cómo dirigirla, o sea, saber de costos y cosas que al final del día, pues, la verdad no eran tu fuerte, ¿no? Pero, pues, o sea, no recibes ayuda de otra parte y entonces, pues, tienes que echarle ganas con eso, o sea, sacando de donde puedas, ¿no? O sea, como buscando en internet cómo hacer, o sea, como un plan de negocios y cosas así que a lo mejor hay personas que tienen esas cualidades y que podrían estar aportando dentro de tu empresa y justo, o sea, como ir uniendo este tipo de cualidades entre las personas para sumar y que cada quien ponga la parte que, pues, que más sabe hacer, ¿no? Igual, ay, perdón, es que mi perro. O sea, perdón, ya, perdón. Sí, igual. O sea, una empresa pet friendly también, de repente es importante, ¿no? Sí, todo es bueno. De los animales. De los animales, sí. Luego también un poco, perdón, si te asocias con inversionistas, como que a la mera hora terminas trabajando para ellos, o sea, como que dices, bueno, ok, quiero que le metan dinero, pero al final del día, o sea, como que se terminan quedando con muchísimas partes de las acciones, entonces ya te quedas con el mínimo y, pues, no sé, algo que era tuyo termina siendo de alguien más solo porque le metió dinero y ni siquiera él está trabajando en eso, ¿no? El que se lleva como, pues, o sea, las friegas y todo, eres tú y al final el que se llevó el beneficio fue otra persona. Entonces, o sea, como que ese tipo de cosas hace que digas, híjole, de verdad sí quiero seguir emprendiendo, entonces, pues, no sé, o sea, también te terminas endeudando y las responsabilidades, el llanto, la frustración, todo, pues, recae sobre ti y, o sea, como sobre una sola persona, ¿no? Cuando realmente, si fuéramos varios, a lo mejor uno que es más resiliente te puede decir como, no, tranquila, mañana va a salir mejor. Entonces, o sea, como que esas son unas, algunas de las trabas que yo en lo personal encontré en este tema de emprender y que, pues, la alternativa que nosotros vemos a esto es el emprendimiento colectivo, ¿no? Justamente. Y, pues, bueno, yo creo que también aquí Andy también nos puede comentar un poco de cuáles son los beneficios de emprender en colectivo porque finalmente hacer un buen grupo te puede ayudar a conjuntar muchas ideas y al mismo tiempo a sobrellevar, pues, esta gran carga, esta gran frustración y, pues, es mejor vivir las cosas acompañado, ¿no, Andy? Siempre, como nosotros los tres juntos en la medicina, en el INAE, trabajando juntos, haciendo un gran equipo, así también cuando emprendes de manera colectiva, si tienes a tus compañeros ideales que hagan match con las mancuerdas ideales y las herramientas ideales y que cada uno sea experto en su vara, pueden llegar a ser un emprendimiento que les funcione toda la vida y que les dé todo el éxito del mundo. Entonces, justamente platicando nosotros en equipo, estábamos pensando cuáles eran los beneficios de esto, de trabajar en equipo. Entonces, analizándolo, nos dimos cuenta que era, por ejemplo, compartimos las responsabilidades, las ideas, todos los proyectos, gastos y ganancias y además de compartir estas alegrías, pues, también vamos a compartir las preocupaciones porque en todos los emprendimientos sucede que va a haber momentos de frustración o estrés, tristeza, llantos, enojos, pero eso justamente es lo que hace un emprendimiento colectivo, que juntos van a salir siempre adelante. También vamos a ver estas formas de conservar nuestro trabajo y volvernos dueños de la empresa entre todos, con padres iguales, de manera justa y democrática. Los trabajadores, pues, van a ser los dueños de la empresa, no solamente van a ser estos empleados a los que tratan mal los empresarios o la gente con mucho dinero, tratar a sus subordinados de manera, pues, fea, como todos lo sabemos, o con un trato precario, en donde no tienen un sueldo digno ni las prestaciones que justamente estábamos comentando o todas estas cosas que nos estábamos diciendo al principio, pues, no, en esta parte de emprender en colectivo ahora los trabajadores se van a volver dueños de su misma empresa y van a ser parte de la empresa, van a tener todas las prestaciones que se merecen, todo lo que lo vuelve digno. Es uno de los grandes beneficios que encontramos emprendiendo en colectivo, como también la satisfacción de las necesidades de los socios, porque juntos, pues, van a encontrar las problemáticas y las necesidades y entonces van a satisfacer estas necesidades. Igual, por ejemplo, en un emprendimiento normal podemos ver que existe una jerarquización vertical y en esta parte horizontal, esto es que la toma de decisiones va a ser igualitaria, todos van a participar, como nosotros cuando hacemos nuestras juntas, que cada uno tiene una voz y un voto, y cualquiera de nosotros tres podemos comentarles un poco cómo funciona nuestro equipo, no sé si alguien va a decir algo de cómo trabajamos. Pues, bueno, la verdad es que siempre Jimena es la que lleva la batuta, es como la... Nos maltrata a todos. No, finalmente tomamos las decisiones justo de manera democrática, tratamos de que cada una de las decisiones, incluso la presentación y la charla que tenemos el día de hoy con ustedes, pues nos echamos un café mañanero desde la semana pasada para más o menos empezar a dialogar en cuáles podrían ser estos aspectos que a ustedes podrían interesarles, ¿no? Y la opinión de cada uno es respetable, si en alguno de los casos, pues, alguno de nosotros está yendo por un camino que no es el adecuado, que suele pasar, pues justamente hacemos como una cuestión de intervención entre los tres y poco a poco nos situamos y tratamos de darnos buenos comentarios para que el proyecto salga adelante. Sí, que además cada uno tiene como, o sea, unas cualidades tremendas, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy súper perfeccionista, pero Andrea saca las cosas rápidas, pero Cris es súper creativo, entonces, o sea, como que todo se complementa súper padre para sacar cosas bien chidas, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y como que, pues, igual, no sé, Aileen, si sigues por ahí, si nos quieres compartir un poco tu experiencia del trabajo en equipo o así. Cuéntanos, es momento. Claro, la verdad es que trabajar en equipo te ayuda un montón, porque sí, o sea, pueden existir conflictos, puede que no pienses igual que la otra persona, que las ideas son totalmente diferentes, pero cuando trabajamos juntos, las responsabilidades se dividen y no sientes toda la presión sobre ti. Y si tú no sabes algo, el otro te ayuda, y si el otro no sabe, tú le puedes ayudar. Entonces, estas ideas que son completamente diferentes sirven para complementar. Yo tengo una muy buena experiencia trabajando en equipo, ahora desde mi experiencia laboral, no es igual en el ámbito en la universidad, pero bueno, eso es otro cuento, ¿no? Pero en el trabajo me ha ayudado muchísimo, me he sentido muy a gusto, porque te ayudan, o sea, hay gente que realmente te ayuda y te ayuda a crecer y te ayuda a entender. Y hay cosas que incluso tú no estudiaste o tú no tiene nada que ver con tu formación académica, pero empiezas a aprender otras cosas y a complementar y eso te hace crecer muchísimo como persona. De acuerdo. Súper, totalmente. Y es por ello que el día de hoy les traemos como justamente también esta diferencia entre lo que nosotros hemos pensado que es trabajar en equipo y el tabú de trabajar en equipo. Entonces, para empezar, uno de los grandes tabús, pues decimos que cuando emprendemos en colectivo, hablando específicamente de una empresa, pues mucha gente le teme porque cree que no es dueña de nada, cree que efectivamente la empresa no es de nadie cuando realmente es de todos, ¿no? La realidad es que somos dueños igualitariamente, todos somos parte de la misma empresa. El miedo a la traición, esto es muy importante, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a que alguien se vaya a quedar con la lana, a que finalmente se vaya a robar la idea más creativa, a que muchas veces vaya a salir corriendo y vaya a desaparecer. Pero pues la realidad es que todas las acciones se realizan dentro de la empresa, deben de estar justificadas, ¿no? Bajo evidencias y que todo mundo debe estar bajo conocimiento de cada una de las cosas que se hace. Algunos de los tabúes también son, pues, el miedo a la mala gestión y a la administración de otros socios, ¿no? Cada socio se encarga de un área específica según su expertiz en la cuestión real, es por ello que quien se encargue de la danita, del dinero, pues seguramente va a ser un contador o alguien que tenga una buena relación con la cuestión económica, ¿no? Por otro lado, pues sentirse que no pertenece o que no es parte justamente de la empresa. Por otro lado, podemos decir que la realidad es que toda acción se define a partir de lo que se discute en asamblea. Y en asamblea, pues finalmente cada voz es un voto, por lo cual todos son parte nuevamente de la empresa. Uno de los tabús también es pelearte o esa cuestión de la mala comunicación que es muy común en cualquier empresa y en cualquier relación humana en general, ¿no? No saber expresar las ideas. Y, pues, a eso regresamos que todos tenemos voz y voto y un poco lo que compartimos con ustedes. Si alguno de nosotros no está siendo claro en las ideas, pues siempre es importante que el otro nos pueda ayudar a clarificarlas, ¿no? Y, por último, si no tengo dinero, no me van a tomar en cuenta. Justamente en un emprendimiento colectivo no importa la cantidad de dinero que tú le aportes. Todos somos socios y finalmente todos decidimos. Así es. Igual ahí me gustaría agregar algo en la parte de mala comunicación y así. Creo que cuando son más personas, o sea, como que se puede llegar a un acuerdo mejor porque ya no es como uno contra otro, ¿no? Que, por ejemplo, a mí muchas veces me pasó eso, que yo decía blanco y por el otro lado decían negro. Entonces, yo creo que cuando hay más personas se puede llegar a una, o sea, como a un mejor diálogo y pues, o sea, como poder llegar a acuerdos, ¿no? Como, ok, respeto tu opinión, pero creo que él también tiene un punto de vista, o sea, bastante válido. Entonces, creo que eso también es bien importante de hacer equipo. O sea, que no es como un pensamiento contra otro pensamiento, sino que ya puedes, o sea, como terciar esta información para saber si realmente quién tiene como la razón, aunque al final puede que los dos la tengan, ¿no? Pero eso es bien importante. Sí, el chiste creo que siempre va a ser encontrar el balance y perderle miedo al emprender porque el emprender no es el enemigo de los jóvenes, sino es una alternativa a esta situación que estamos viviendo hoy en día de la poca falta de trabajo, de oportunidades laborales. Y creo que si encuentras a tu match perfecto o a tu varios match perfecto, vas a hacer un emprendimiento muy chido y muy cool que vas a ir adelante y que además va a motivar a otros jóvenes a que sigan emprendiendo. De acuerdo. Justamente. Justo. No vas. Y pues justamente por eso vamos a hablar de qué entendemos por emprendimiento colectivo, ¿no? Entonces, no sé, Andy, si quieres empezar a contarnos un poco de qué es emprender en colectivo. Sí, justo también. Todo esto surgió trabajando en equipo como lanzando ideas un poco de qué creíamos nosotros bajo nuestra experiencia que era el emprendimiento colectivo. Y llegamos a esta idea que es como generar un proyecto o una idea en conjunto donde todas las partes van a aportar recursos. Pueden ser humanos porque, como ya estábamos diciendo, pueden ser varias personas con diferentes expertices, materiales. O sea, que cada quien también tenga diferentes tipos de materiales. No sé, alguien tenga la papelería, alguien tenga la maquinaria, el local, la casa, el taller, donde sea que vaya a emprender. Tal vez pueden ser físicos, pueden ser aspectos como, no sé, la botella de agua o algo así. Y económicos, que también es una de las partes un poco importantes para emprender, que necesitamos un poco de dinero. Entonces, también, el emprender en colectivo es encontrar estos recursos económicos para lograr emprender y hacer una idea o negocio adelante, ¿no? Entonces, pues, básicamente, eso es lo que nosotros creemos que es el emprendimiento colectivo. Pero nos gustaría escuchar también qué opinan ustedes o qué piensan que es desde su punto de vista o desde tal vez su expertiz, porque tal vez ustedes también ya emprenden. ¿Qué sería el emprendimiento colectivo? Igual, algo súper interesante y bien importante de mencionar del emprendimiento colectivo es que es para resolver una necesidad común. Ya saben, o sea, no es como solo yo porque Jimena quiere hacer esto, lo vamos a hacer. sino más bien es como, a ver, ¿qué necesitamos entre todos? ¿Y por qué no nos unimos para resolver esa necesidad? Esa necesidad se puede llamar trabajo, se puede llamar, este, no sé, o sea, como que muchas veces nos vamos luego, luego, como por, ay, me quiero volver millonario y así, cuando realmente, o sea, puedes resolver una necesidad social, o sea, como, no sé, el río que pasa cerca de mi casa está súper contaminado, ¿por qué no nos unimos para hacer una empresa que recolecte como los residuos y con eso podemos venderlo y generar como también ingresos para nosotros y así? Entonces, yo creo que eso es bien importante, que sea una necesidad en común y que todos estén de acuerdo y que todos tengan como interés en ella, porque si no, también hay como un poco de dilema, si estás haciendo algo que no te gusta, pues al final del día, pues no va a funcionar. Justamente por ahí, en algún momento, Humberto Cerdio nos comentaba que, o nos hablaba de las pasiones, ¿no? Entonces era conjuntar una pasión, ¿para qué somos buenos? ¿Qué nos apasiona? ¿Qué nos hace completamente sentirnos vivos? ¿Y para qué creemos que somos muy buenos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos apasiona? ¿Qué nos, o para qué somos muy buenos? Y conjuntar eso con alguna necesidad y con un grupo de amigos finalmente te puede llevar a construir un gran proyecto. Es por ello que también nosotros decidimos hacer una lista, ¿no? De pasos para emprender en colectivo que nos pueden ayudar muchísimo, sobre todo hablando justamente de identificar el proyecto y hablando desde la visión del INAIS y desde la visión de la economía social. Entonces, nosotros hemos identificado también el proyecto colectivo como un proyecto cooperativo. El paso uno para identificar un proyecto cooperativo sería definir y elegir en equipo una idea para trabajar justo este proyecto. Un poco lo que decía Jimena, ¿no? Decidir en conjunto, pues bueno, ¿para qué somos buenos? ¿Qué es lo que le hace falta a nuestra comunidad? ¿No? Entendamos por comunidad no nada más como la gran ciudad. Puede ser una comunidad del espacio pequeño donde vivimos, el espacio donde laboramos, el espacio donde convivimos, ¿no? Entonces, entendiendo como todo esto podemos definir, oh, aquí no llega el agua potable o aquí no hay un medio de transporte eficaz para que yo pueda llegar temprano a alguna clase, ¿no? Entonces, o se satura el tráfico o cualquiera de estas opciones puede ser pues una problemática social que nosotros podamos identificar para poder resolver en colectivo. Igual la parte de, o sea, como saber diferenciar como la parte de trabajo en equipo y trabajo en grupo, ¿no? O sea, como que muchas veces decimos, ay, estoy trabajando en equipo cuando pues realmente no. O sea, trabajar en equipo es, o sea, poner también ciertas normas y establecer como ciertos acuerdos entre todos y que todos estén de acuerdo en ello y también, o sea, como que cada quien tiene un rol y cada quien tiene como su trabajo específicamente. O sea, como que sí es para el bien común, pero cada uno tiene una tarea específica a la cual, o sea, es encargado de ella, ¿no? Y también en eso pues evitamos el, ay, no que lo ibas a hacer tú, no tú, no yo, ya saben. Entonces, o sea, como pues ya asignando como un poco estas tareas y estos roles, pues el resultado es mucho mejor que simplemente decir como, ah, ok, todos tenemos como un interés en común, ok, ahora todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, como el trabajar en equipo es saber distinguir este tipo de cosas, o sea, como establecer roles y también establecer normas que a todos nos beneficien y que todos estén de acuerdo en, ¿no? Justamente es una parte importante, comenzar a trabajar en equipo implica también definir y aceptar justo cuáles son las reglas del proyecto, cuáles son las reglas del juego y estar muy claros en que en este proyecto cooperativo cada uno de nosotros va a asumir y al mismo tiempo va a empezar poco a poco a aceptar cada una de estas reglas para que el proyecto salga adelante, ¿no? Justo. También una de las cosas muy importantes de la economía social y solidaria son sus principios y sus valores dentro del cooperativismo, entonces una de las cosas que creemos importante a la hora de emprender es que adapten este emprendimiento a estos valores que los pueden encontrar en la ley, literalmente en la ley cooperativa de las cooperativas o también supongo que ya han escuchado demasiado de la economía social y solidaria y por lo menos han de tener una idea de cuáles son los principios y valores ya que por lógica común podemos saber un poco si hablamos de cooperativas y de emprendimiento colectivo y juntos todos pueden encontrar un poco o definir un poco en su cabeza como cuáles son estos valores y principios. Si no se lo saben más adelante vamos a darles un tip con un videíto que preparamos para ustedes justamente donde hacemos una recapitulación de estos principios y valores. Igual estaría bueno hacer como una dinámica Ajá, a ver quién ha puesto atención a estas pláticas o si nada más estamos hablando a lo burro ¿Quién puede decir unas tres valores? Sí, yo puedo Yo puedo Que no sé Ok, de otro lado podríamos también pensar en ideas de proyectos cooperativos que se adapten justamente a nuestro contexto o al lugar donde pertenecemos y escoger juntos una para compartirla. Es muy importante que nuestro proyecto sea realizable. De repente nosotros pensamos y visualizamos que los proyectos que nosotros estamos generando son los más visionarios del mundo Gasolineras VIP por ejemplo. Pero al final no es realizable no tenemos ni siquiera el dinero o no tenemos justamente las conexiones específicas para poderlo realizar. Y bueno pues el siguiente paso sería diseñar la estrategia cooperativa que un poco se enfoca en identificar las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto ¿No? Y investigar o sea cuáles son las necesidades que queremos resolver y cuáles van a ser como nuestros clientes y nuestros usuarios para realmente hacer algo que pues va a tener como decía Cris rentabilidad y que va a ser o sea como factible y viable en todos los aspectos ¿No? Este y pues como reflexionar también un poco sobre las cooperativas de trabajo y o sea las sociales ¿Cómo se abordan y toda esta parte ¿Cómo abordan los problemas? Por ahí Shiguel Mendes nos pregunta algo que creo que es muy importante dice ¿Cualquier idea de negocio se podría adaptar a la economía social? Es decir ¿Hacer que este sea un proyecto cooperativo? Prácticamente sí cualquier idea de negocio que tú tengas y que de alguna manera también busque un beneficio social que es muy importante ¿No? Que traiga un beneficio como mencionábamos en algún momento a tu comunidad o a un grupo de personas y que finalmente también cumpla con una serie de principios y valores ¿No? Puede volverse un proyecto justamente de economía social En México tenemos muchísimos casos ¿No? Tenemos por ahí cafeterías ¿No? Que han resuelto justamente los problemas de el café por ejemplo en Chiapas ¿No? Desde la siembra desde la venta desde un poco pues un poco como llega exactamente toda la cadena de valor como va recorriendo cada uno de los eslabones para llegar justamente hasta tu taza y van resolviendo las necesidades de los pueblos o de las comunidades indígenas por otro lado tenemos incluso servicios médicos en la Ciudad de México conocemos un espacio muy bonito que se llama Lux prácticamente cualquiera de las empresas si se adaptan los principios y valores puede empezar a hacer una cooperativa o va a empezar a tener los principios cooperativos y bien importante en este paso yo creo que es súper importante tomar en cuenta la innovación ¿No? Como que muchas veces decimos hay emprendimiento social y lo relacionamos con cosas chafas ¿No? Como ajá o seguramente no sé pero pues no o sea realmente es o sea la economía social es de todos y para todos y en cualquier ámbito puede ser temas tecnológicos como temas sencillos o sea así como desde la siembra etcétera pero tratar de innovar siempre porque pues justo estamos como en un mercado bien competitivo y que si no hacemos como algo fuera de de nuestro no sé fuera de lo común pues puede que nos coma el mercado ¿No? Entonces intentar innovar para que nuestras empresas pues tengan como este plus que le pueda dar como a nuestros clientes por ahí Dana Campos nos decía leyendo un reportaje donde decía que lo que hacía falta en México era innovar y que siempre existe un mismo mercado para diferentes consumidores del mismo producto en diferentes precios totalmente de acuerdo ¿No? y que siempre por ejemplo más adelante Andrea les va a platicar un poquito de la propuesta de valor ¿No? que justamente puede cambiar como esta idea ¿No? y que de alguna manera puedes innovar cualquier producto siempre y cuando pues hagas una buena planeación ¿No? Y investigación de tu cliente perdón perdón porque es como bien importante eso a veces es como tengo esto voy a vender esto ¿No? o sea como solo porque lo tienes o porque está a la mano o porque es lo que sabes hacer pero si investigas más o sea como a tu cliente y a tu entorno te vas a dar cuenta que a lo mejor lo que tienes lo puedes transformar en algo que el mercado realmente está necesitando ¿No? y no nada más porque tú lo tengas o sea tengo manzanas voy a vender manzanas no están consumiendo crema de manzana para las arrugas ah ok entonces transformar eso y que tu mercado realmente te lo compre ¿No? perdón no no importa de hecho lo que dijiste es algo súper importante en esto de la propuesta de valor que bueno justamente estábamos platicando que en este el modelo canvas es algo que proponemos como para realizar o tener una herramienta que responde a las preguntas dentro de sus emprendimientos o para ayudarlos a su emprendimiento y en este modelo canvas son bueno nueve elementos pero nosotros porque nos gusta la economía social le agregamos dos más que es el impacto social y el impacto ambiental no nos vamos a meter mucho en esto porque en esto nos llevaríamos mil minutos más y tenemos que acelerar esta plática para que tampoco se aburran sino otro día podemos platicarles con mucho gusto cómo rellenar o cómo complementar este modelo pero ahí vemos que en el centro está la propuesta y es una de las cosas más importantes porque es cómo vamos a innovar y cómo vamos a ser diferentes qué nos va a hacer diferentes de la competencia entonces justo lo que estaba el ejemplo que puso Jiménez es lo perfecto sobre las manzanas tenemos manzanas y no solamente vamos a vender manzanas sino que podemos hacer esta crema de manzana para las arrugas entonces esto es como el valor que le vamos a dar a nuestro producto y lo que le vamos a ofrecer a nuestros clientes también es muy importante como segmentar a nuestros clientes saber a quién nos vamos a dirigir por la necesidad que encontramos no simplemente porque nosotros creemos que nuestro producto es para esos clientes no o sea es que encontramos la necesidad en estos clientes y los segmentamos súper bien y ya tenemos esta propuesta de valor que les vamos a ofrecer y es lo que va a hacer que nuestro producto obviamente se venda o nuestro servicio lo adquieran las personas y bueno vamos a cerrar entonces vamos a empezar también con el paso 3 que justamente es ajustar la estructura cooperativa justo justamente es la manera en la que se organiza una cooperativa esta nos va a permitir uno realizar de manera efectiva la actividad de la cooperativa sabremos específicamente quién puede hacer qué y entonces sabremos cuáles son las necesidades de nuestros clientes ser económicamente viables saber efectivamente cuánto dinero necesitamos cuánto necesitamos tener guardadito y cuánto necesitamos para la producción pero sobre todo ser competitiva tener por ahí justamente este granito de innovación para que podamos detectar entonces cómo mejorar o cómo poder ofrecer mejor calidad en nuestros productos o servicios por otro lado organizar de forma sistemática la participación de los socios esto es para que todos los socios vayan opinando cada una de las cuestiones que se van desarrollando al interior de la cooperativa siempre basados en los principios cooperativos que ya estamos a punto de ver este video justamente en la figura cooperativa para que ustedes lo tengan más clara pero uno de ellos siempre va a ser la democracia la cohesión y la motivación bueno hay un poco en los comentarios que estoy leyendo dicen o sea como que tienen muchas ideas y cómo cómo quieren o sea cómo pueden emprender cómo pueden empezar uno decía que Shark Tank otro que con Rubio Herrera cuéntales cuéntales tu experiencia y pues yo creo que pues o sea eso es un poco lo que hablábamos ¿no? de que a veces entregas como tu bebé porque al final el día es tu empresa tu bebé se lo estás dando como a inversionistas que se van a convertir como en dueños de eso ¿no? entonces más que Shark Tank yo les recomendaría creo que se está desarrollando de hecho con jóvenes construyendo el futuro una parte para que puedan emprender de manera colectiva a partir del mes 13 entonces igual cuando tengamos como un poquito más de información y desarrollo de esto estaría padrísimo que se los pudiéramos compartir pero pues igual cualquier duda o lo que quieran o sea les compartimos nuestras redes sociales y ahí o sea podrían como podríamos empezar a vincularlos tenemos también un programa que se llaman los Nodes Nodes de Impulso a la Economía Social y Solidaria que es la unión entre universidad gobierno y OSE que son organismos del sector social entonces ahí apoyan muchísimo toda esta parte del emprendimiento entonces igual si se meten a la página de internet o justamente las redes sociales este pueden conocer un poquito más de los Nodes igual ahorita estamos en el desarrollo del micrositio para que se puedan ir vinculando con cada uno de estos Nodes y a lo mejor ellos los puedan ayudar como a desarrollar como esta idea que ustedes tienen ¿no? entonces pues igual les pasaremos más información a los que se encarguen para que se las compartan para ir cerrando un poco y a todos aquellos que tienen algunas dudas de cuáles son los principios cooperativos o cómo armar una cooperativa si ya se han decidido a emprender en colectivo les dejamos este cortito video rapidísimo y regresamos con el último punto para que ustedes puedan ir más o menos enterándose de qué va esto de la economía social ¿sabías que en la economía social existen distintas formas de trabajar colectivamente y una de ellas es la figura cooperativa? de acuerdo a la ley general de sociedades cooperativas en México una cooperativa es una forma de organización social integrada por personas que tienen intereses comunes y basada en los principios de solidaridad esfuerzo propio y ayuda mutua con el objetivo de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción distribución y consumo de bienes y servicios en otras palabras una cooperativa es una asociación independiente de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada los principios son 1 libertad de asociación y retiro voluntario de los socios esto es que pueden entrar y salir cuando ellos deseen 2 administración democrática todos toman las decisiones una persona un voto independientemente de la aportación inicial realizada por cada socio 3 limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios y así se acordara esto quiere decir que si la cooperativa requiere capital los socios pueden aportar de manera adicional al capital social sin embargo esto no da más peso a su voto 4 distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios significa que todos ganan en medida del esfuerzo aplicado 5 fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria esto es promover la educación en economía social y mantenerse actualizados 6 participación en integración cooperativa se refiere a cuánto aporta cada socio para echar a andar la cooperativa este capital inicia lo define la asamblea general 7 respeto el derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y significa que los socios son libres de tener cualquier ideología 8 promoción a la cultura ecológica las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua responsabilidad democracia igualdad equidad y solidaridad las cooperativas se pueden agrupar según la realización de actividades económicas que quieran generar como sumproducción ahorros y préstamos así como de consumo de bienes y servicios para que una cooperativa funcione es necesario que en su estructura exista una figura llamada gobierno cooperativo el gobierno de las cooperativas se crea a través de órganos sociales como son la asamblea general y el consejo de administración aunque también pueden existir otros órganos voluntarios con diferentes comisiones estos son creados a través de la asamblea entonces el gobierno cooperativo está integrado por una asamblea general este es el espacio más importante donde se toman decisiones es la autoridad suprema y los acuerdos que se tomen ahí tienen que ser respetados y cumplidos por todos los socios presentes y ausentes un consejo de administración el consejo de administración es el órgano ejecutivo de la asamblea general y es quien representa a la sociedad cooperativa y consejo de vigilancia este es el encargado de controlar de manera adecuada y oportuna la cooperativa su papel es examinar a detalle todo lo relacionado con la administración de la empresa ¿cómo asegurarse que todos los empleados cumplan con las obligaciones a las que sean comprometidos? ahora ya sabes qué es y cómo se conforma una cooperativa super pues finalmente esperamos que este video pueda ayudarles a aclarar estos puntos igual si quieren conocer un poquito más de todo esto pues pueden visitar inaes.tv y pues en youtube pueden buscar tal cual canal y ahí pueden ver también el último año justamente de los nodes de todo lo que han hecho durante este año a qué se han dedicado y como un poco todo este informe para que más o menos vean también cómo ha sido su incorporación en estas prácticas de economía social y también están ubicados ay perdón igual dentro de los comentarios veía que decía cómo puede integrar una cooperativa a lo mejor estaría bueno que hubiera una plática como de temas ya más legales para que les ayuden como a saber todo este tipo de cosas pero si no también está la ley de cooperativas y ahí también o sea dice perfectamente como paso a paso que hay pero pues sería mejor que lo pudieran expresar más sencillo con bolitas y palitos porque eso nos cuesta un chorro de trabajo a todos sí es muy complejo esto de la ley pero bueno pues muchas gracias por escucharnos e invitarnos y fue un gusto muchas gracias Aline no sé si algunos de ustedes tienen alguna duda alguna pregunta sí muchas gracias Jimena Andrea y Cris esta información yo creo que nos sirvió a muchísimas personas muchísimas gracias nuevamente este me da mucho gusto que ustedes hayan entrado en la dinámica de ir respondiendo las preguntas que tenía nuestra comunidad durante la plática porque pues si ahorita ya tenemos el tiempo encima y nada más pues podríamos platicar de dos preguntas específicas pero pues sí estoy muy agradecida que la comunidad estuvo muy activa y que ustedes pudieran contestar sus dudas durante la plática si no ahorita sería como todas las preguntas de golpe y bueno quiero iniciar con la primera que son dos preguntas que tienen en común muchas personas de la comunidad estuve muy al pendiente de Facebook y de YouTube y de ahí pudimos sacar estas dudas que tienen en común la primera es ¿qué opciones hay para los jóvenes que quieren emprender pero no tienen un capital inicial? justamente sería acercarse a alguno de estos proyectos como pueden ser los nodes o finalmente al instituto para que les asesoremos cómo empezar esa es la pregunta más común si tú tienes una buena idea y si finalmente esta buena idea pues tiene futuro y si ves que es viable yo creo que poco a poco puedes ir como pues empezando a trabajar una vez nuestro director del instituto Juan Manuel Martínez nos decía a ver hay mucha gente que lo primero que pide es dinero ¿no? pero ¿quién de nosotros tiene su esfuerzo y sus manos para trabajar? ¿no? finalmente eso es lo más importante como tener los esfuerzos la actitud y justamente pues todas las ganas de emprender un negocio y de emprender justamente un trabajo que pues tenga posibilidades de tener una vida mucho más digna entonces mientras tengamos la iniciativa seguramente las puertas se van a abrir para eso está el instituto y para eso están también muchas otras instancias sí igual yo agregaría que muchas veces somos bien celosos como de nuestro proyecto y no queremos contarle a nadie pero hay veces que lo cuentas y hay gente que tiene como justo lo que te faltaba ¿no? entonces también compártanlo entre personas que creen que pueden abonar como a ese proyecto y en conjunto traten de sumar como esfuerzos y recursos ¿no? como híjole a lo mejor ahorita podemos juntar como no sé cien mil pesos entre cinco personas o algo así y pues poco a poco se puede ir como generando algo bien padre entre muchas personas entonces no sean tan celosos ábranse y cuenten como estas ideas que tienen porque siempre va a haber alguien que puede apoyarlos sí siempre va a haber una solución gracias y la siguiente es ¿qué diferencia hay entre una empresa de economía social y una empresa tradicional? buenísima pregunta buenísima ¿quién quiere responder? pues tú Andrea yo claro que sí pues bueno a ver una empresa tradicional normal es la que vemos comúnmente en casi todos lados en donde existe un jefe están sus subordinados trabajadores y luego hay más personas abajo y luego más personas abajo y así hay una cadeneta y probablemente hay una diferencia enorme en los suelos en la que el jefe está ganando millones y millones de pesos y la persona que casi casi se rompe todos los días por tener esa empresa activa tiene un sueldo muy bajo o un sueldo pero que la diferencia es enorme y en una empresa social hay valores hay valores hay democracia hay toda una jerarquización diferente no hay jerarquización como tal vertical si no estamos hablando de algo horizontal van a tomar decisiones en conjunto va a haber una asamblea en donde va a votar cada persona va a tener el derecho a decir o a externar sus opiniones y se van a tomar en cuenta todo se va a someter a una votación y la empresa va a ser como de todos y para todos o sea buscando el bienestar de todos y sobre todo o sea que estos estos pagos sean justos tal vez si hay un jefe el jefe gane si gane un poco más pero no así una diferencia enorme sino que sea equitativa de hecho al trabajo que la persona está haciendo al trabajo o sea como que el trabajo es pagado con respecto a las actividades que realizan o sea es muy justo todo es todo muy importante en una empresa de economía social la persona el trabajador está al centro es lo más importante siempre la persona es más importante que él esté bien que su bienestar sea bueno que tenga un buen salario que tenga justamente una buena calidad de vida es lo más importante en una empresa tradicional lo más importante es el dinero una empresa que busca tener más dinero más dinero más dinero sin importar justamente cómo están sus trabajadores esa es una gran y yo creo que la más importante diferencia y algo que está bien padre es que por ley en las cooperativas existen ciertos fondos que es como fondo para la educación fondo como para el bienestar común de los socios y así entonces o sea no es como de ay pues a ver si esta vez o sea me tocó reparto bueno siempre no me tocó porque pues no soy de plantas sino más bien renuevo o sea contrato entonces aquí todos son dueños y todos obtienen beneficios de la cooperativa perfecto bueno pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos esperamos que nos puedan acompañar nuevamente en alguna otra plática virtual del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y bueno comunidad muchísimas gracias por acompañarnos estamos muy agradecidos que nos acompañen en estas pláticas virtuales que como les dijimos son para ustedes queremos decirles que estamos en nuestras redes sociales que son Instagram Facebook y y Youtube si nos siguen por Youtube denle like manita arriba y pónganle click a la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notificaciones en nuestras pláticas virtuales recuerden que nos encuentran como arroba con futuro y bueno también recordarles que toda la información oficial está en las redes sociales y en la página oficial del programa si aquí está el link para que ustedes lo puedan ver visiten la la plataforma por favor ahí está un botoncito que dice capacitate en línea donde nosotros tenemos una serie de cursos y capacitaciones que son únicamente para ustedes también pongan mucha atención a bueno nuestros aprendices que están vinculados a este mes 13 a las tandas del bienestar donde también pueden encontrar opciones de economía social muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la siguiente transmisión de economía social y ¡Gracias!